Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Alfalfas WL, elegidas por su gran persistencia, rendimiento y adaptabilidad Líder global en innovación en alfalfas convencionales y con eventos biotecnológicos Somos Alfalfas WL, somos Alfalfa Pasión Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora A todo lo que existe en el mercado, Richie Hand Hola, muy buenos días, bienvenido a un nuevo Espacio Forrajero Siempre hablamos de tecnología, del cuidado del forraje Y en este caso en particular un colega, Juan Monge, docente de la Universidad Nacional de Villa Mariego hizo una excelente actividad y midió los niveles de pérdida de silos tapados, no tapados, qué pasa cuando se rompe y sobre todo nos descubre la viabilidad y la utilidad de una excelente tecnología como lo que llamamos barrera de oxígeno Esto es lo que nos decía Juan Uno de los temas que nos interesa siempre en la materia de la conservación de silaje es el tema de minimizar las pérdidas y en ese sentido una de las tecnologías que cumple una función fundamental es el tema del tapado a mí particularmente me gusta llamarlo el tema del sellado, o sea pensar de que no entre oxígeno bajo ningún punto de vista a una estructura de silaje recién confeccionada y en ese sentido ya hace mucho tiempo que han aparecido unas tecnologías superadoras al tradicional tapado de la lona blanca y negra que son las que se denominan barreras de oxígeno que son plásticos de menor espesor pero con una composición especial que limita el paso del aire en mayor proporción brindando un ambiente anaeróbico mucho más efectivo a la hora de sellar un silo Con esas tecnologías nosotros tuvimos la suerte de poder hacer una experiencia a campo probando en un silo aéreo haciendo bloques que nos permitían tener barrera de oxígeno versus la típica blanca y negra sola en un silo de baja densidad particularmente y ver primero el comportamiento térmico del silo ver cómo era esa curva dentro del silo y principalmente cómo eran las pérdidas desde el punto de vista de la materia seca guardada versus la materia seca extraída y tomamos como referencia también el tema de las cenizas como un valor de referencia obviamente para el productor lo más interesante es ver siempre lo que pasa visualmente y de hecho donde teníamos la manta simple veíamos mucho mayor deterioro visual principalmente la parte superior del silo donde teníamos la doble manta si bien el efecto que encontramos había una diferencia en pérdidas lo que vimos que en realidad el mayor efecto que nos dio en esta experiencia en particular es que tuvimos roturas de la bolsa del plástico tradicional y ahí es donde vemos los saltos térmicos del silaje o sea, más allá que la barrera de oxígeno o sea, la conclusión es que más allá que la barrera de oxígeno implica un menor intercambio porque es beneficioso en ese sentido lo que vemos que también es un reaseguro en lo que es la cobertura del silo cuando una bolsa se rompe, un perro se sube una vaca se sube a los silos, que es lo que nos pasa o una manta se rompe por cualquier cosa siempre tenemos una segunda barrera que nos permite limitar esa entrada de oxígeno y cuidar el silo hay que tener en cuenta que la parte de arriba del silo muchas veces representa el 10% de las pérdidas de un silaje entonces en materia, por todas las toneladas que hacemos en materia de pérdidas es un montón de dinero Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Domay Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos ¡Gracias! 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 En marzo celebramos los 15 años del Graper Argentino Súmate vos también a nuestra comunidad Piersanti Buenas cosechas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!